Y a las 18.06 estamos en comunicación con Lorena Tetás, precandidata a senadora provincial por la Ciudad de La Plata. Lorena, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 20-23. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, un placer hablar contigo. Gracias por la comunicación. Igualmente. Lorena, ¿cuál es tu especialización? Yo la sé, pero te la pregunto para nuestros oyentes. Bueno, yo hace muchos años que trabajo en el área de educación, más puntualmente en el área de educación superior, de educación universitaria, y mi tema de expertise es calidad de la educación superior. Bien, bien. Lorena, ¿y cómo está la educación en líneas generales? ¿Qué nos podés contar? Digo, sos precandidata a senadora. Sé que son muchas preguntas en una, pero después te las voy a ir desglosando. ¿Y qué proyectos tenés? Si tenés alguno que tiene que ver con la educación, justamente. Bueno, naturalmente sí, yo un poco por mi formación me voy a ocupar fuertemente del tema de la educación. Yo estoy una convencida de que los problemas de fondo de la Argentina se solucionan con más y mejor educación. No tengo ninguna duda de eso. Por supuesto que entiendo la urgencia de la inflación, entiendo la urgencia de la inseguridad, pero me parece que la solución de fondo para cualquier país, en este caso para la Argentina, está dada por la formación a la que puedan acceder sus ciudadanos, ¿no? La posibilidad de no depender de otro que tengan los ciudadanos de una nación, de autodesarrollo, básicamente. Bien. Por lo tanto, sí, el tema de la educación va a ser uno de los temas centrales, probablemente el más importante de todos aquellos que aborde como legisladora. O sea, después hay que distinguir que una es la realidad de la educación universitaria y otra es la realidad de inicial, primaria y secundaria, ¿no es cierto? Siempre hay que dividir dentro del sistema porque no es lo mismo una cosa que la otra, ni siquiera los puntos de partida y los diagnósticos son los mismos. Por lo tanto, tampoco las soluciones. Bien. Lorena, ¿y cómo ves la situación o cómo ves la educación en general, no solo en la provincia, sino en el país? Mirá, a ver, cualquiera que tenga un chico en edad escolar o que tenga una empresa, contrato de trabajadores, sabe cuánto hemos perdido en términos de calidad. Los últimos años, y cuando digo los últimos me refiero a unos cuantos últimos, no a dos, tres, seis, ocho, sino que te diría que los últimos 20 años, hemos sacrificado calidad en pos de la inclusión. Esa ha sido la intención, pero finalmente la realidad es que si no hay calidad tampoco hay inclusión. Porque yo puedo decir que genero la obligatoriedad de la escuela secundaria y que por lo tanto pongo más chicos adentro del colegio, pero finalmente si esos chicos salen sin saber leer y escribir, la bandera de la inclusión es falsa. Bien. Si no ofrezco calidad, no ofrezco inclusión. Esta es mi mirada. Entonces nosotros tenemos que volver a una escuela que le dé herramientas a los individuos para que cuando la terminan se puedan incorporar o al mercado laboral o puedan ingresar a las universidades para formarse más específicamente sobre algún tema de interés o puedan acceder a un instituto de formación superior, no necesariamente una universidad. Hay institutos de formación superior que forman profesiones no universitarias, a los cuales también se puede acceder por más formación. Pero claro, eso puedo hacerlo fundamentalmente si sé leer y escribir. Si yo salgo del colegio secundario sin saber leer y escribir, difícilmente puedo acceder a un nivel superior de educación y también difícilmente puedo acceder a un trabajo de calidad. Me va a quedar como alternativa solamente un trabajo que pueda realizar con mi fuerza física. Bien. Y no voy a poder acceder a algo que demande intelectualidad. O sea, vivimos, el mundo de hoy es un mundo que demanda mucha intelectualidad. Entonces, si no nos preparamos para ese mundo, la verdad es que todos aquellos que no lo puedan hacer, de alguna manera se van quedando afuera. Y es responsabilidad del Estado generar oportunidades para que todos tengan la posibilidad de progresar como individuos, porque eso nos da la posibilidad de progresar como sociedad. Estamos hablando con Lorena Tetás, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar, ¿qué pensás sobre la idea de entregar vouchers que en algún momento propuso Javier Milei? Sí, bueno, me parece un disparate porque, en primer término, implica poner toda la educación en manos de privados. Lo que implica que el Estado se desentiende, salvo por el financiamiento de la educación. Y creo que el Estado debe ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad, además de administrar justicia. El Estado que solo administra justicia es lo que se llama en teoría política el Estado mínimo. Lo mínimo e indispensable que puede hacer un Estado es legislar, administrar justicia y administrar un poquitito el movimiento de la calle y de la vía pública. Y nada más. Clarísimo. Quienes promueven este tipo de soluciones como los vouchers están promoviendo un Estado mínimo. Yo creo en un Estado que atienda muchas más cuestiones, por ejemplo, las vinculadas a la educación, a la seguridad y a la salud. Pero que sea un Estado que debe tener mejor administración en este sentido que te voy a explicar ahora. Nosotros estamos hoy en una situación en la cual estamos pagando más impuestos que nunca. Tenemos un Estado enorme que no soluciona los problemas de la gente. Entonces estamos en una situación en la cual las clases más bajas, que solamente acceden a los servicios públicos, están accediendo a escuelas que hacen como que enseñan, pero no enseñan, te lo explicaba al principio de la entrevista. Es muy difícil conseguir un turno en un hospital para que te vean si tenés un problema de salud. La gente tiene que esperar tres meses un turno o tiene que hacer cola desde las 12 de la noche para ver si accede a uno de los 15 turnos que van a entregar a las 8 de la mañana. Esta es la situación en la que vive la gente de menores recursos. La clase media, todos aquellos que tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela privada, que garantiza muchos más días de clase que la escuela pública, lo hacen. Entonces pagan la educación a través de los impuestos y la vuelven a pagar de manera directa cuando se ven obligados a mandar a los chicos a la escuela privada porque la escuela pública no tiene clases un montón de días y entendamos que el que no haya clase, por supuesto que acepta directamente la formación de los niños, pero además muchas veces impide que, por lo general, la mujer, que es la que suele quedar a cargo de los chicos cuando están en casa, ese día no puede ir a trabajar. Clarísimo. Lorena... Con lo cual, perdón, si me permitís decir esto, me parece muy importante. Sí, totalmente. Deja fuera al pibe porque no le enseña a leer y escribir y deja fuera a la mujer por razones de género. Clarísimo, clarísimo. Porque como generalmente es la mujer la que está al frente de las tareas de hogar, hay una fuerte política en contra de la igualdad de género detrás de cada paro docente. Necesitamos declarar en la educación servicio esencial. Hay que poner el ingenio a funcionar y tienen que encontrar otras formas de reclamar y todos los aumentos salariales que son de absoluta justicia. Yo estoy convencida que los muestros tienen que ganar más. Bien. Y que está muy bien que luchan por condiciones laborales mejores. Pero tienen que encontrar formas distintas de generar ese reclamo. No pueden seguir pagando nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos el costo de los reclamos justos de los docentes. Ni podemos seguir pagando las mujeres el costo directo por el descuento del día laboral del paro docente. No somos un país al que les sobren recursos y oportunidades como para darse ese tipo de lujo. Claro, clarísimo, Lorena. Estamos hablando con Lorena Tetás, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Te vamos a volver a llamar. Es muy interesante lo que planteás de la manera que lo planteás. La última cortita, apelo a tu poder de síntesis. ¿A quién apoyás dentro del PRO? ¿A Larreta o a Bullrich? Vamos con la boleta de Horacio Rodríguez Larreta. Bien. Y con el colo Santilli de la provincia. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, todo bien. Gracias. Lorena Tetás, candidata a senadora. Te contaba por la provincia de Buenos Aires, aquí en Voto 2023.